Esta es nuestra maratón de emprendimiento y vamos a entrar en diálogo con nuestra primera invitada de hoy. Esta es la maratón que hacemos cada semana con el apoyo de Seipa Business School, Círculo del Conocimiento de Coordinadora y también con el apoyo de Confama. Nuestra primera invitada es Felisa, ella es la creadora de Monólogos Femeninos. Es un micrófono abierto donde las mujeres pueden compartir o comunicar lo que quieran. Estamos hablando de música, poesía, escritos cortos, danza, teatro, stand-up comedy y esto se hace con la finalidad de abrir un espacio donde las mujeres de la ciudad tengan la posibilidad de mostrar el producto de su creatividad sin ningún temor a ser juzgadas. Así que Felisa, bienvenida a nuestro espacio de la maratón de emprendimiento. Muchas gracias, soy contenta de estar aquí y de poder contarles lo que es Monólogos Femeninos. Bueno, ¿cuál es la principal estrategia que ustedes utilizan para hacerse dar a conocer? Porque acá por ejemplo veo que ustedes le dan una importancia muy grande a lo que tiene que ver con el voz a voz, que mucha gente sepa. Hay una estrategia que nos ha funcionado muy bien y son las listas de difusión de WhatsApp. Digamos que muchas veces las páginas de redes sociales, pues sí hay que estar ahí, pero ellas muchas veces no les muestran esos mensajes que uno pone a todas las personas que siguen igual la página. Entonces nos hemos encontrado con que en este caso el voz a voz a través del WhatsApp, que es algo que todos utilizamos tanto, pues es la mejor manera de convocar y de hacer red y de que lleguen personas a esos espacios. Es un voz a voz, pero tecnológico, porque no solamente el de la voz propia, sino con el apoyo de las redes, como en este caso de WhatsApp. Pero si viste la noticia que salió, a partir de hoy WhatsApp va a disminuir la capacidad de la multiplicación de los mensajes de 20 a 5. Hay que ir mirando lo que va pasando con estas diferentes plataformas. ¿Por qué es importante que un emprendedor entienda que no puede hacerlo todo solo, sino que aprender a delegar es fundamental? Pues precisamente para que puedan crecer, para poder crecer el emprendimiento. O sea, no todos tenemos fortalezas en todo, ¿cierto? Entonces yo creo que es importante ir incluyendo al equipo de trabajo personas que sean expertas en diferentes temas. En el caso de ustedes, por ejemplo, ¿qué tipo de profesionales han traído al emprendimiento? Por ejemplo, comunicadores, diseñadores gráficos, fotógrafos encargados de producción, que son finalmente las personas indicadas para poder armar y poder producir esos eventos. ¿Y cómo hacen para captar a esas personas y traerlas? ¿Hay un proceso de elección serio? ¿Son los amigos? ¿Cómo lo hacen actualmente? En realidad en este momento, que es una idea incipiente que lleva apenas un año, son personas que están alrededor y que se quieren sumar y que quieren aportar y que creen, digamos, en que este espacio de expresión femenina es valioso para la ciudad, para las mujeres de la ciudad tener esos espacios de encuentro y entonces se arma el equipo de trabajo de esa manera. Bueno, mirando ahí a la cámara de frente nos dice, ¿por qué contratar con ustedes el tipo de servicios que prestan? ¿Por qué estar con monólogos femeninos? Bueno, estar con monólogos femeninos es tener la oportunidad de desarrollar el capital humano y social que tenemos las mujeres de la ciudad. Entonces, monólogos femeninos tiene dos modalidades. Uno son los eventos públicos que se hacen a nivel de ciudad, en donde buscamos patrocinios con alcaldía, con secretarías de la mujer, pero también con diferentes empresas que tienen, digamos, como foco la mujer para crear y producir estos eventos. Y también una modalidad de monólogos femeninos a nivel de empresa y en el sector privado, en donde buscamos que las empresas incentiven a sus empleadas a esa expresión, a poder transmitir esa creatividad, a empoderarse, a hacerse cargo, digamos, de sí mismas y entonces tenemos esas dos modalidades. Bueno, por aquí llegan saludos. Jessica dice saludos a emprendedores. Rubén Aponte, saludos desde Bogotá, Colombia. Bé Vázquez, buenas tardes. Saludos desde Nebraska, en los Estados Unidos. Saludos, felicitaciones por tan excelente tema de hoy. La gente que ya se está conectando a este YouTube Live que estamos haciendo en el día de hoy. ¿Qué pregunta le tiene para Liliana Gallego? Bueno, quisiera saber los emprendimientos, digamos, que tienen este corte social, ¿cuáles son otras alternativas a las que pueden acceder para también encontrar financiación? Cuando los emprendimientos tienen precisamente esa vena social, hoy en día hay muchos fondos, tanto de capital semilla como de fomento, que son enfocados a ese corte social. De hecho, por ejemplo, hay fondos especializados solo en esa línea de poder tener las tres aristas, que sean ambientalmente responsables, que sean también socialmente responsables, pero que además también sean rentablemente sostenibles. Hay diferentes fondos que permiten hoy medir y ser mucho más livianos en el tema financiero si lo fortalecemos con el tema social. Entonces, ahí, por ejemplo, está Acumenfond, que es un fondo internacional que tiene sede también en Colombia y hace inversiones básicamente en este tipo de temas. También a través de Impulsa están saliendo muchas convocatorias enfocadas a la línea tuya, porque tu línea es básicamente todo lo que hoy se denomina como economía naranja. Entonces, ahí vas a tener muchas oportunidades este año, empezando por convocatorias que ya están abiertas en Impulsa Colombia. Gracias.